¿Qué es el Poder Judicial? 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 No, pero Mariano es un hombre que tiene sus formas. ¿Me entiendes? Bueno, si un reconocimiento hay que hacerle al magistrado Mariano Germán, que yo creo que aquí eso es inusual, es que él no ha buscado a Ferrazia secuestro. Ya entendió que terminó, entiende que los vientos no están a su favor y se va de ahí. ¿Por qué tú usas esa frase? Los vientos no están a su favor. No, porque eso se ha usado muchísimas veces. Bueno, porque Mariano es un hombre muy cercano a Leonel Fernández. Y él sabe que ahora no hay condiciones para quedar. Y él sabe que ya, que se le terminó. No, no solamente por eso. Además de las razones políticas, la razón institucional es que él tiene que ser evaluado conjuntamente con los demás jueces, 12 que van a ser evaluados porque cumplió el periodo de su elección. Pero el bien podría ser ratificado. Supóngase que lo evalúen y que salga bien, pero él no... Pero a él no le interesa, a él no le interesa. Bueno, pero por lo menos hay alguien en este país que está en cargo y que terminó su tiempo y que se va, porque aquí la gente quiere eternizarse en los impuestos. Bueno, en ese sentido, digamos que Mariano Germán se va tranquilo. Él dijo que él se iba tranquilo por el deber cumplido. Claro, no es eso lo que se entiende que Mariano Germán debió presentar en su discurso de ayer como despedida. Porque en definitiva hay muchos problemas, serios problemas, profundos problemas institucionales en el Poder Judicial de República Dominicana con los cuales Mariano Germán no ha de ninguna manera respondido como debía responder. Pero obvio que él no se va a referir a eso, porque manda un discurso de despedida, él no va a presentar la imagen de lo peor. Él se autoalabó mucho, él y su equipo. Por ejemplo, a Mariano Germán le han reclamado los jueces y se ha acordado en diferentes momentos. Por ejemplo, hubo un foro del Poder Judicial en el año 2016 que le autorizó y le pidió a Mariano Germán que sometieran al presidente de la República y a la justicia dominicana por incumplimiento, de la ley que le otorga el 2.6% del presupuesto al Poder Judicial de República Dominicana. Ese fue un excelente intento de perder el tiempo, porque ¿quién aquí va a someter al presidente siendo subordinado al presidente? La Suprema Corte de Justicia se supone que debía ser valer la ley con respecto a la asignación de sueldos. Bueno, pues la propia Suprema en muchos aspectos no tiene calidad moral para eso, porque el Poder Judicial, por ejemplo, aquí comenzó el Congreso y después se dio el Poder Judicial. Aprueba una ley general de salud y seguridad social. Y ellos no creen en eso, crean su propio sistema. Es una isla aparte, entonces ya ahí no hay calidad. Con eso pudo el Ejecutivo decirle, bueno, pero ustedes hicieron esto. O sea, que eso no iba a pasar. Por ejemplo, ayer Mariano Germán pidió un aplauso también para el presidente de la República. Eso sí es inusual. Porque él dijo que el presidente había ordenado la construcción del Palacio de Justicia del Santo Domingo. Y al magistrado se le olvidó que eso está re que te ha abandonado. ¿Será que lo hizo de manera irónica para recordarle que no había cumplido? Bueno, pero de todos modos, él pidió ese aplauso para el presidente de la República. Bueno, entonces, bueno, el Poder Judicial es el jueves que se reúne el Consejo de la Magistratura. Sí, este jueves. Este jueves. Y entonces ya se va a aprobar el reglamento para la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Hay que ver cuáles son los intereses o cuál es la estrategia que tiene el presidente de la República para eso. Pero bueno, ayer también hubo, frente a la Suprema Corte de Justicia, un acto realizado por el Falpo que de algún modo repercutió públicamente. Y los dirigentes del Falpo tomaron heces fecales y la lanzaron contra el edificio de la Suprema Corte de Justicia. Nosotros que repercutió, eso les robó el show a Mariano. Yo creo que no está contento y a procurador y a todo el mundo. Esa fue la noticia por gran parte del día de ayer en las redes y en los medios. Que lanzaron heces fecales. Que lanzaron heces al edificio de la Suprema Corte de Justicia. Entonces ellos provocaron que los medios los abordaran, esos jóvenes, y entonces ellos aprovecharon y fueron los protagonistas en ese momento y dijeron que ellos hacían eso porque la justicia era exactamente eso. Creo que son dirigentes del Falpo, del Frente Amplio de la Lucha Popular, son seis. Están en prisión porque hay un video y las autoridades lo identificaron de inmediato. Los buscaron y los apresaron. El Procurador General de la República anunció que ellos violaron la ley, que ellos incluso lanzaron piedra. Ellos dicen que no lanzaron piedra. Piedra, ningún reportero vio que lanzaron piedra, ni que lanzaran piedra contra la bandera o un símbolo patrio. Ya, esos son los dirigentes del Falpo que lanzaron las heces fecales contra el edificio de la Suprema. Además, supuestamente habrían dañado símbolos patrios. Pero, ¿cuál es el símbolo patrio? Ellos lanzaron la heces fecales, que no es una cosa que rompe un vidrio ni nada. Porque el sometimiento es también por daño a la propiedad pública. Bueno, pero un chineñeca no daña, ¿no? Eso fue... Gustavo. Claro, eso lo que hizo fue que le dio más trabajo a los que se encargan de la limpieza. Bueno, esos jóvenes están ahí, hoy serán llevados al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva porque el Procurador entiende que ellos han violado varios artículos, inclusive que es un asunto penal, y él quiere un castigo ejemplar. Bueno, pero lo que ellos decían es que el Procurador nunca ha sometido a nadie por sobrevaluación de obras de Odebrecht. Que sí, que la corrupta aquí se burlan de todo eso. Ellos decían que el Procurador nunca sometió a nadie por financiamiento ilegal de campañas electorales, con fondos públicos. Y dijeron muchas verdades. No, no, por eso. Aquel que no tiene dinero y tiene que enfrentar el sistema de justicia la pasa mal, muy mal. Pero que el Procurador ha sido muy rápido en someterlo a ello, en apresarlo. Ah, no, no, diligente, de una vez. De una vez. Demasiado rápido. Pero yo creo que ahí se le va a apelar el billete al Procurador. ¿Por qué? Bueno, porque primero yo creo que políticamente eso es una torpeza tremenda. Esos jóvenes ahora tienen un gran protagonismo. Que uno no esté de acuerdo o no con ese método. Con el método. Ellos son protagonistas ahora. Segundo, el Falpo no es ese grupo de jóvenes nada más. El Falpo es una organización que ha echado raíces en gran parte del territorio nacional, sobre todo en la zona de Zibao y aquí en el Gran Santo Domingo. Aquí el Falpo para el Gran Santo Domingo, si se lo propone. Y tiene influencia en Santiago, en varias ciudades. Y ellos ya han llamado a su gente que si a ellos lo dejan detenido o lo someten, se movilicen. Y yo no creo que el gobierno en este momento quiera hacer ruido. Me parece que no quiere. Entonces, también... El juez o los jueces que vayan a juzgar a estos dirigentes del Falpo, los van a juzgar porque ellos han lanzado. Ese es fecal es contra la institución que representa el sistema de justicia. Yo no sé cómo está. Que es el mismo que los va a juzgar a ellos. ¿Cómo se tipifica eso? Porque yo creo que... Conflicto de intereses. Le agregaron un chin. Conflicto de intereses. Le agregaron un poquito diciendo de piedra porque nadie vio piedras. Conflictos de intereses, Gustavo. Porque en definitiva... Pero eso es así. Ellos violaron unas leyes que el procurador está mencionando. Le pueden decir, bueno, eso es vandalismo. Pero ellos no rompieron nada. Sí, yo creo que, bueno, entorpecieron un poco esa ceremonia hacia afuera, por lo menos. ¿Y cómo se salió de ahí, del acto? No, no, porque eso lo limpiaron todo. Tú estás seguro que eso lo limpiaron y lo perfumaron. Para que todos esos señores tan honorables que estaban ahí no sintieran ningún olor extraño. Entonces, bueno, ya de entrada el falpo va a contar con muchísimos abogados. De hecho, hay uno de los dirigentes más notables, Víctor Bretón, que es abogado. Que ejerce en la zona de Santiago. Y muchísimos más. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha dicho que va a defenderlo y llamó a más abogados a integrarse a defenderlos. Y yo no pienso yo que el gobierno políticamente no quiere ese ruido en estos momentos. Bueno, ese es un tema en el que, por supuesto, vamos a ver a Mariano Germán después del jueves en el Consejo Nacional de la Magistratura. Igual que vamos a ver a Franz Soto, señores. Votando y evaluando también en el Consejo Nacional de la Magistratura. Eligiendo o evaluando, perdón, evaluando a jueces honorables. Pero te digo, estos muchachos, yo creo que lo más posible, pienso yo, es que quizá le pongan algún tipo de medida disciplinaria, como lo pasó a un supuesto cantante que dijo unos improperios. Y que lo pusieron a barrer muchísimo tiempo a la Plaza de la Bandera. Pero las SFK que pusieron en el ascensor de la Junta Central Electoral. No, porque ahí no atraparon a nadie. No, no atraparon a nadie. No, eso fue un regalo que dejaron. Y a alguien se le ocurrió la brillante idea de tapar la caja y se inundó todo. Señoras, hacemos una pausa. El gobierno pasó todo el año 2018 diciendo que iba a comenzar a operar las plantas de Punta Catalina en diciembre de este año 2018, que acaba de transcurrir. Y además diciendo que iba a colocar en venta las acciones de Punta Catalina para hacer una especie de joint venture entre el sector privado y el gobierno. Todavía Punta Catalina no ha comenzado a operar, como recordamos ayer en un editorial del portal Acento, y pese a todas las declaraciones de Rubén Jiménez Villara. Hoy se acaba de anunciar ayer que el ministro de Hacienda va a contratar una compañía que ya está preseleccionada, que se llama Guggenheim Security, se llama la compañía, que va a ser el proceso a orientar, a asesorar al gobierno en el proceso de licitación de las acciones que va a colocar en venta el Estado Dominicano para el sector privado. Y además el gobierno aprovecha para decir que en febrero próximo es cuando entrará a operar Punta Catalina. Bueno, yo creo que ya eso se ha convertido en un lugar común. Parafraseando a Borges, diríamos que eso es una costumbre sureña. No, no, en este caso, porque Punta Catalina está en el sur. Está en la provincia de Peravia. Decir que va a entrar a Punta Catalina, que probaron una turbina, que ya llegó el carbón, que tal cosa que se probó y no arranca. Y recordar incluso que esa fue una promesa fundamental o está ligada a una promesa fundamental del presidente Medina cuando asumió el poder diciendo que, nada, que iba por lo menos en el cuadrienio a dejar resuelto donde fue fundamental el tema del sistema energético nacional. De generación eléctrica. No se pudo. Está casi pasando. Ya estamos entrando al tercer año de su segundo periodo y todavía se están dando tumbos. Pero además, ese proyecto ha estado rodeado de una serie de inconvenientes. Problemas de transparencia. Problemas que hubo cuando el Banco de Brasil estalló toda esa crisis de corrupción a las autoridades brasileñas se tuvo que desistir. Por suerte para el gobierno hubo la caída de los precios internacionales de petróleo y todo ese ahorro que durante muchos años apenas bajaba simbólicamente los precios de los combustibles los debió o los destinó para allá. Y bueno, la comisión que se creó para decir que todo se estaba bien, tratando de aislar ese proyecto de todo el escándalo de Odebrecht pero aún así con todo ese cuidado ese amor que le ha puesto el propio presidente a este proyecto no acaba de arrancar. Y con eso de la empresa yo no sé el gobierno tiene que hilar muy fino porque ya todo lo que se haga ahí ya la gente no lo va a creer. Porque recuerda la otra empresa norteamericana que se buscó para certificar que no hubo nada pero antes había certificado que tuvo bien la licitación y se denunciaron muchísimas cosas. Es que ahí ha habido mucha oscuridad y muchos conflictos de interés. O sea que es lo contrario a la lucha. Por ejemplo, la empresa constructora de Punta Catalina es la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas la CDE y ahora resulta... Bueno, no la constructora vamos a decir el enlace con el consorcio. La que hizo la licitación, la responsable, la que dirigió todo. Rubén Jiménez Vichara es de algún modo el principal ejecutivo del Estado Dominicano responsable de Punta Catalina. Y ahora que se va a seleccionar esta compañía y que ya se ha preseleccionado a una compañía Rubén Jiménez Vichara no aparece por ningún lado. Sale el ministro de Hacienda, Gustavo. Pero a él lo ha ido como... Y tú dices, bueno, ¿pero por qué es el Ministerio de Hacienda y no la CDE? Porque hay algo. O puede ser que digan, bueno, vamos a hacer esto institucional, esto es un patrimonio público, institucional. Pero al mismo tiempo... Pero el ministro de Hacienda. Pero al mismo tiempo ya lo habían estado un poco sacando. Acuérdate que se creó ese cargo que le dieron al doctor... Antonio Isacón. No, no, no. Al que dirige Punta Catalina y que tuvo la comisión también. A Jaime Aristia Escudero. A Jaime Aristia Escudero. ¿Qué fue el administrador de Punta Catalina? Fue el relator, relator de la comisión y tan pronto pasó un tiempito, lo nombraron ahí en la gerencia principal. Porque él fue en la comisión, él fue como el vocero del presidente. El relator, relator de todo eso. Bueno, pero el vocero del presidente. Bueno, entonces ya como quien dice, no es desde ahora que a Jiménez Bichara lo han ido como un poco poniendo a un lado. No, no, no lo están poniendo a un lado. Él tiene todo el poder, Gustavo. ¿Tiene poder? Todo el poder. Pero bueno, pero ahí quien está hablando por eso siempre es Jaime Aristia y ahora Hacienda asume como ese supra... Pero es raro eso. Ojalá también que nos digan cuál es el porcentaje que va a vender. Pero vamos a ver si es que legalmente debe ser así y era que antes no se estaba haciendo. Porque hay que ver. Porque aquí las cosas se manejan a veces. Ah, pero mira, según la ley es por aquí que debemos hacerlo. Eso realmente está muy extraño lo que está ocurriendo. Y uno no sabe porque las empresas son como fantasmas. Las que tienen interés. Hay algunas que supuestamente tienen interés en más del 50%. Pero empresas de donde... Pero ¿cuál valoración es que van a hacer? Pero dominicanas, extranjeras, ¿cómo es la cosa? No, que no se sabe. Pero lo dicen. Hay medios que lo publican y dicen oye, hay inversionistas interesados en comprar el 50, el 51% de Punta Catalina. Que el Estado, que ponga el Estado el monto que hay que pagar. Lo que hay que recordar es que mucha gente sensata y gente especialista en asuntos de economía, entre ellos Bernardo Vega, hace mucho que habían escrito y advertido que no tenía sentido que el Estado se embarcara en crear empresas del Estado para luego venderlas. ¿Cuál es el sentido de eso? Porque hubiese sido mejor que el Estado licitara la inversión pura y simple privada para hacer un proyecto como este, como se planteó una vez. Entonces, si es para asegurar, como dicen estratégicamente, que el Estado se adueñe, entonces, ¿por qué van a vender? Como que es contradictorio todo eso, ¿no? Bueno, ese es un tema en el que sigue habiendo mucha oscuridad. Nunca vimos el informe de la Cámara de Cuentas sobre Punta Catalina. Porque se ha presionado en una auditoría. Y hubo auditoría. No, está bien, pero ellos se han manejado como les da la gana, Gustavo. No tienen respeto por nada. Es verdad. El procurador dijo, hicimos una investigación sobre Punta Catalina. Nunca hizo ninguna investigación sobre Punta Catalina. O sea, que el muchacho de Falco no está muy lejos de la realidad. Entonces, son verdad. Ahora, una cosa en la que el gobierno sí está actuando con corrección es sobre el conflicto en la frontera. Con lo de la muerte de un cabo, miembro de... Razo, Razo. Razo, miembro del Ejército Nacional y designó el Ministerio de Defensa una comisión para investigar cómo fue el incidente, porque hay gente que quiere... Pescar en Río Revuelto. Sí, sí, sí. No, no, hay gente que dijo que debía declararse una guerra a invadir Haití. O sea, las cosas entre estados no se manejan con cabeza caliente. Ahí se está investigando y de común acuerdo con la autoridad haitiana para determinar todos los detalles de ese incidente lamentable. En que ese soldado nuestro fue muerto por un haitiano que lo que... La información preliminar que se tiene es que es un delincuente dedicado al narcotráfico y que aparecía estaba en alguna jugada. Los soldados le pidieron detenerse, no se detuvo y cuando lo persiguieron él disparó y mató a ese razo. Entonces, otros soldados nuestros respondieron la agresión y mataron al narcotraficante. Todo eso se está investigando de manera conjunta entre autoridades dominicanas y haitianas y se va a después a dar un informe con todos los detalles porque hay mucha gente lanzando bolas y además usando que no, que se debe hacer tal cosa, que se debe hacer esto y las cosas entre estados no se manejan así. A veces ha habido incidentes entre países mucho más graves que esto y un país no declara una guerra por eso, no es tan fácil. Pero ¿y cómo va a ser? No, no, porque hay gente un supuesto nacionalista diciendo que sí, que hay que hacer. Son disparados. Yo creo que el gobierno debe manejarse así con cabeza fría y con mesura como debe ser la cosa entre estados. Hacemos una pausa. El colega Máximo Laureano directamente desde la ciudad de Santiago de los Caballeros. Buenos días, Máximo. Saludos, Gustavo Fausto. Saludos a la gente de Escarbando. Aquí estamos. El Partido Revolucionario Moderno, el PRM, algunos dirigentes y algunos técnicos de este partido han anunciado que la próxima semana van a presentar una auditoría que ellos han levantado sobre la gestión del alcalde Abel Atahualpa Martínez Durán y adelantan que hay datos importantes ahí. Se ven las dones impactantes sobre esa auditoría. La situación en la frontera dominicana con Haití, la parte que concierne a Dajabón, una tensión, una cierta calma. Ayer estuvo por ahí el jefe del ejército de la República Dominicana, nuestro amigo Carlos Bueno, desde la frontera nos reporta que ha habido cierta calma y que las autoridades tratan de poner el orden porque en estos días, los primeros días del año, pues muchos haitianos que se van a su país para pasar la Navidad regresan y en eso y en eso de regresar pues se van los que tienen estatus migratorio regular y los que no. Otra información activista del Frente África de Lucha Popular aquí en la región norte se han estado manifestando, expresando solidaridad con los miembros del Falco, Gabriel Sánchez, vocero nacional del Falco y otros dirigentes activistas que fueron apresados por la situación ocurrida en el edificio de la Corte Suprema de Justicia. Hay que aclarar lo de las elecciones en el nuevo distrito municipal Santiago Oeste. Me dice Hipólito Martín uno de los promotores de que no hay elecciones en 70 días sino que ese fue un aspecto que se contempló en uno de los proyectos pero que no está establecido en la ley que las elecciones serían en el año 2020. Y en Casa de Arte está arreglado con Abel Martínez porque se le quiere cobrar un impuesto de dos mil pesos diarios por una exposición en el Boulevard de los Artistas en la calle Benito Monción. Eso entre otros temas. Bueno, el tema de la elección de Santiago Oeste Máximo. Nosotros teníamos entendido que tal y como nos habías reportado tú la pasada semana se trataba de una elección que estaba contemplada en la ley. Sí. Debemos aclarar eso porque el abogado Mario Fernández nos había informado que y de hecho leímos un fragmento leímos el fragmento aquí en el programa pero no es así me aclara Hipólito Martínez que es uno de los principales promotores del proyecto que eso se contempló en una de las propuestas que se enviaron y se discutieron en la anteriormente pero que ya en la ley no se contempla esa parte que establecía unas elecciones después de y la salida de los candidatos que han y los candidatos que han colocado ya fiches y todo no estaban pensando precisamente en esa elección están haciendo promoción a nivel de las redes sociales ya parece ser que si no esto de las elecciones ellos están poniéndose donde los capitales lo vean porque lo que se prevé y ya de hecho Silvio Durán le ha pedido al presidente de la república que se elijan autoridades interinas pero que se elijan de forma administrativa como ha pasado en otros en otras demarcaciones por ejemplo en Sabana Iglesia cuando se llevó de distrito a a municipio y pasó en Cuñán cuando se llevó a municipio se eligieron autoridades de manera administrativa que fue Francisco Basti el primer alcalde y entonces se esperó las elecciones más próximas para elegir autoridades a través de la junta central Máximo me llama la atención la información que tú serviste de que el PRM anunciará los resultados de una auditoría social ellos le llaman como contempla la ley es una auditoría social pero porque ellos tienen como que dar el aviso o sea eso les resta sorpresa yo creo que políticamente no es lo más inteligente lo que ha pasado es que cuando se iba a presentar la auditoría de manera pública no se conocía lo que pasa es que algunos regidores que parece que tienen ciertos intereses pararon el asunto esa es la información que tengo entonces ahora lo que me han dicho es no la auditoría se va a presentar se va a presentar o sea ellos han revelado el dato para que nadie se echa hacia atrás se va a presentar la auditoría entonces eso es lo que nos han dicho hasta ahora ellos han enfocado la auditoría en cuatro aspectos la inversión las obras que se han realizado en el ayuntamiento de Santiago las prestaciones laborales para los empleados cancelados y lo que ha sido el presupuesto participativo en esa en esa dirección que va la auditoría que sería presentada el próximo martes según me informaron dirigentes de los técnicos que han estado trabajando con esto bien muchas gracias máximo por estos datos por estas informaciones mañana entramos de nuevo en contacto contigo señores muchas gracias igualmente a ustedes por la compañía hasta mañana chau 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 chau